Hoy vamos a hacer pato con nabos y peras. Una tarde más pensando en el menú de Navidad. El otro día, bueno, se me encendió la bombilla porque tenemos al lado de casa un mercado de la flor y planta de aquí de Cataluña y los domingos hacen un mercado de fruta. Entonces me encontré algo que hacía tiempo no me encontraba y son nabos negros, nabos de montaña. Fijaros qué cosa más fea, por Dios. Y qué aromática. Y pensé, ostras, pues ya está, el plato va a ser muslo de pato con nabos de montaña y con peras. Bueno, las peras también encontré unas peritas pequeñas y pensé, mira, pues con unos nabos y un par de peritas que haremos el almíbar primero para luego juntarlo con la preparación. Y nos va a quedar un plato de Navidad para tener hecho en la cazuela de un día para otro, con tiempo y a la hora de sentarnos en el aperitivo, calentarlo y no nos complicamos ya más la mitad. Fijaros qué cosa más fea, ya hemos dicho, lo que es el nabo de montaña, el nabo negro. Es un nabo que lo veis por fuera y es negro, negro, negro. Pero si lo cogéis y lo abrís, fijaros qué color tan blanco. Que no tenemos nabos negros, no nos compliquemos a bien, es lo que decimos hoy porque me he encontrado estos nabos en el mercado. Pero si no tenemos nabo negro, pues cogemos un nabo blanco, lo normal. Evidentemente no tendrá el mismo aroma, pero no nos compliquemos lo que decimos de hacer la cocina fácil. Y ahora pelaremos todos esos nabos, pelaremos las peras para hacer el almíbar y fijaros, el pato, la cucha, el pato tiene mucha grasa y lo que tiene una carne muy roja. Entonces, vamos a hacer una cosa con el pato para que tenga mejor vista a la hora de emplatar. Y vamos a dejarlo sin hacérselo para que veáis la diferencia entre hacerle el corte que le vamos a hacer ahora y no hacérselo. Vamos para acá. Yo tengo aquí un cuchillo, que es el que me gusta. Que no tenéis un cuchillo, con este mismo se puede hacer. Con este mismo se puede hacer un pequeño golpe para cortar el tendón del hueso. Con esto es suficiente. Evidentemente, a mí me gusta más este. Más fácil. Ya veréis qué presencia tiene una vez acabado este, en diferencia a este otro que no le vamos a cortar, fijésemos, los tendones que tiene aquí en el inicio del hueso del buzo. Y bueno, ¿qué hacemos? Lo metemos a calentar. Bueno, hemos dicho que el pato tiene bastante grasa. Entonces, lo que vamos a hacer antes de empezar con su cocción, con su pequeña salsa, lo que vamos a hacer es intentar eliminar todo lo que podamos esta salsa. En este caso, haremos directamente el muslo fresco y fijaros que no le pongo nada de aceite. ¿Por qué? Porque ya lo lleva incorporado el pato. Toda esta grasa, fijaros que todo lo grande que son, se nos va a quedar en nada. Ahora dejaremos que el fuego actúe para eliminar toda esta grasa. Quizás nos hayamos quedado con una olla un poquito, con una cazuela un poquito pequeña. Pero bueno, de aquí un momentito ya deshagadas las grasas y desecharemos toda la grasa, excepto un poquito que nos va a servir para hacer un sofrito con una bresa con una de las verduras. Un poquito de zanahoria, un poquito de cebolla, un poquito de ajito para hacer el inicio de la salsa. Fijaros lo que decíamos, no hemos puesto absolutamente nada de aceite. Fijaros que los que hemos cortado se nos da el hueso, tendrá mejor presentación que este que no hemos cortado, pero bueno, era un poquito para que vierais la diferencia. Ya le hemos desengrasado bastante, le apartamos el pato para luego incorporarlo a la preparación y que luego nos cuesta más o menos un par de horitas, una y media, dos horas para que se blanquilo. Y nuevamente nos sacamos esto de aquí y aprovechamos, no, aprovechamos no. La cuestión es que desechamos toda esta grasa, excepto un poquito que nos servirá para hacer el salteado de verduras, como ya hay un poquito de zanahoria, para rehogarlo en esta grasa. Dejaremos que coja un poquito de color. Bueno, pues ya tenemos la verdura salteadita. Lo que vamos a hacer ahora para que recoja todos los caramelos si se ha pegado algo en la sartén, es poner un poquito de brandy. Como siempre digo, si van a comer los niños no os preocupéis, porque el alcohol que tiene todo este brandy, o el vino que le pongamos y esto, se apora totalmente, solamente queda un poquito la sustancia, pero nada, absolutamente nada de alcohol. Bueno, recogidos ya los caramelos, pondremos el pato ya, que empecemos ya a cocinarlo. Y pondremos un poquito de vino, que nos va a coger un poquito de olor la salsa, y tomará un poquito de gusto también. Perfecto, y fijaros, esto es el caldo, en uno de los vídeos ya preparamos un caldo de carne, lo reducimos bastante, por lo tanto queda muy gelatinoso, y aquí lo que haremos es, en vez de meter un caldo líquido totalmente aquí de carne más adelante, pondremos una cucharadita, un par de cucharaditas de este concentrado y un poquito más de agua, para que ayude a guisar el pato, coger el pato y que se ablande. Le aprovechamos a guardaros que hemos sacado la grasa para desechar, pero como que, fijaros los nabos, que eran nabos negros, habéis visto como eran antes, esto es un nabo blanco, es exactamente lo mismo por dentro, igual de blanco, lo que pasa que estos, tiene un aroma totalmente diferente. Vamos a freírlos como si fueran unas patatas fritas. Le damos un golpecito, y cuando estén cucharaditas, las apartaremos para incorporar a última hora dentro del guiso y que nos deje los aromas del nabo. Venga, y ahora que se nos ha secado ya el vino, lo que decíamos, ahora pondríamos un poquito de caldo de carne, pero como tenemos este caldo tan concentrado, lo que haremos es meter tres cucharaditas de este caldo concentrado, y agua. ¿Que no tenemos este caldo concentrado? Evidentemente, no es normal que lo tengamos nosotros porque nos gusta preparar con antelación y congelada y tenerlo ahí. Pues entonces lo que haríamos es ponerle agua, y si quisiéramos aportarle un poquito más de fuerza, pues podríamos ponerle una pastillita de carne, una pastillita de carne, pero lo que decimos, siempre tirando aquí abajo de la pastilla de carne, probar el caldo como queda, y a partir de ahí ya podemos rectificarlo. Entonces hace falta poner un poquito más. Y ahora sí que, fuego lento, y le toca estar aquí, lo taparemos. Bueno, ya tenemos aquí los nabos negros sacándonos. Pensad que con esta fritura hacemos doble aprovechamiento. Primero utilizamos la grasa del pato que íbamos ya a desechar, para darle un poquito más de aroma a los nabos, y luego pensar también que cualquier grasa que pongamos en el nabo negro, una vez utilizado, ya no puede utilizarse en otra cosa, puesto que deja un sabor muy intenso, muy fuerte. Pues cualquier cosa que quisiéramos freír sobre esta grasa, ya nos daría un sabor que no sería agradable. No sería agradable para lo que fuera. Tendría gusto a nabo negro. Bueno, venga, pues ya estamos. Esperamos a que acabe el pato de cocerse, y este aceite vamos a desecharlo. Bueno, pues vamos a rematar un poquito ya la salsa. Ahora cinco minutitos que hemos apagado el fuego, y lo que vamos a hacer de momento es sacar el pato. Recordad que el pato, lo que decíamos, que tenía mucha grasa, no es de todo, todos los patos. Entonces lo que vamos a hacer para acabar la salsa es primero desengrasarla un poquito, después pasaremos por la tourmix, la salsa para que la bresa se los incorpore. Se ha escapado un cacho de zanahoria. Se ha escapado la zanahoria. Y lo que decimos, fijaros que todo lo que hay por encima es todavía la grasa del pato. Pensad que no hemos puesto ni pizca de aceite, la de elaboración. Cogeremos algo un poquito más hondo. Y ahora ya volvemos a incorporar el pato. Lo ponemos con la salsa. Encendemos. Colocamos los namos que hemos frito previamente. Y ahora sí, pensad que son cuatro patos. Cogemos las peras que hemos hecho en amíbal. Y pondremos dos por cada ración. Con esto es un poquito de almíbar. De las peras. Llegó el gran día. Llegó Navidad. Mentira. Ahí le hicimos el pato. Son platos que de un día para otro van a estar mucho mejor. Van a estar más consistentes. Van a coger, van a mezclar más los jugos. Entonces, pues esto es un plato muy recomendable para el día de Navidad porque no nos complicamos la vida. Nosotros podemos ir haciendo el aperitivo. Tenemos una nevera del pato. Lo sacamos, lo ponemos en una bandeja y lo metemos al horno. Flojito, 100 graditos. Que vaya calentándose poco a poco. Y cuando sea la hora del gran plato, pues ya lo tenemos preparado para sacar la fuente en medio de la mesa. Y servir o emplatarlo si queremos. Os he sacado dos porque, si os acordáis, dijimos que cambiaba el corte cuando cortábamos un poquito el muñón del alpato. Fijaros qué aspecto tiene. Y fijaros el aspecto que tiene el otro. Este, aún porque se nos ha roto un poquito la piel. Se nos ha roto un poquito la piel y se nos ha quedado la parte del muñón arriba. Pero fijaros que queda mucho más bonito este de aquí. A ver, la salsa, por lo que ha reducido, ya nos está bastante espesita. No es necesario espesarla. Que no se nos ha espesado suficiente. Pues ya os explicaremos cómo espesar los guisos, espesar las salsas. Con una preparación se llama rousse. Mientras que no lo decimos, una opción también es coger un poquito maicena, disminuirlo con un poquito de esta salsa misma fría y ponerle a hervir el plato. Bueno, una vez que empiece a hervir, le colocamos esta maicena y con esto ligamos la salsa. Y digo que en este caso, ponemos un par de peritas. Acompañamiento. Otro par de peritas. Fijaros. Qué salsa tan tremenda. Y qué plato tan tremendo. Para hacer estos días de Navidad. Los tenemos invitados en casa, vais a quedar como reyes. Vamos a enterar un poquito el plato. Y ahora me toca probarlo. Y ya no está el plato. Fijaros como se desmaniza, cogemos un poquito de nabo, un poquito de salsa y a sufrir. Realmente, si no tenéis el nabo negro, con el nabo no va a salir bien, pero esta intensidad de aroma, si ponéis el nabo enero, aprovechad. Y esto contrasta con el dulce de esta perna almigua que me he puesto. Ya sabéis que en la cocina catalana mezcla bastantes sabores salados con dulces, tremendo. Esto no lo diga a la mitad, que lo sepáis. Y bueno, como siempre decimos, disfrutad de la cocina y sed felices.